¡Viana! ¡Viana! ¡Ven a la niña! Nos la hemos llevado para darle unas inhalaciones de upalipto. Pero si os lo habéis llevado, es que está peor. No está respirando bien, eso es lo cierto. ¿Pero ha sufrido alguna crisis? No, no, no. Simplemente queríamos ayudarla a respirar con esos baos. No te preocupes más de la cuarta. Sí, le cuesta mucho respirar. He estado observándola toda la noche y se me partía el corazón. Tiene un traumatismo en los pulmones a causa del accidente de tráfico. Es que no entiendo cómo la medicina del siglo XX no puede curarla. Diana, todo el servicio de neumología está pendiente de la niña. Lo que pasa es que esta noche debería haber mejorado y, por desgracia, no ha sido así. ¿Qué quieres decir con eso? Me estás asustando, Cristóbal. Quizá Eugenia debería estar en su casa. Eso suena a rendición y yo no me pienso rendir. Lo que me refiero es que un hospital es un foco de infecciones y Eugenia es muy pequeña. Y no hay ningún tratamiento que se pueda traer del extranjero. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, traer el mejor especialista. Está en buenas manos. Solo podemos esperar. Es que no quiero fallarle a Adela. Ella no me perdonaría que yo no luchase hasta el final por la vida de su hija. ¿Quieres ayudar, Diana? Vete a casa a descansar. No pienso dejarla sola. Escucha, las inhalaciones pueden durar varias horas. Aprovecha ahora que luego las noches se hacen muy largas. ¿Y si sufre una crisis en mi ausencia? Yo estaré pendiente y te avisaría de inmediato. Tu hermana Adela te diría que te fueras a descansar. Si estás exhausta no vas a poder cuidar de ella. Está bien. Venga, te acompaño a la puerta. ¿Puedo pasar? ¿Blanca? Sí, por supuesto. Toma asiento, por favor. He venido a ver a Eugenia, pero estaba dormida. Ya. Me conmueve mucho ver a una niña tan... tan pequeña agarrándose a la vida de esa manera. Sí. Sí, aunque los bebés tienen una fortaleza asombrosa. Sí. No tenemos que perder la esperanza. Sin duda, Blanca. Por cierto, ¿cómo va la formación con las damas enfermeras? Bien, bien, muy bien. Estoy encantado con la buena disposición que muestran todas ellas. Y eso que a veces tienen que acceder a situaciones complicadas. Sí, así es. Además todos son de buena familia. Y para la gran mayoría esta es la primera vez que mantienen contacto con la miseria o la enfermedad. El programa está siendo un éxito. Podemos estar contentos. Cristóbal. ¿Me firmas el alta del señor González? Sí, sí, por supuesto. Cristóbal ha estado hablando esta mañana con Inés y me ha comentado que mantenéis una relación sentimental. Quiero que sepas que me alegro mucho. Gracias. Gracias. Sí, sabía que quería hablar contigo. Me parece una mujer educada, solidaria. También tiene mucho carácter. Sí, eso es verdad. Sí, lo tiene. Lo tiene, eso es cierto. Pero bueno, la verdad es que estamos muy bien. Te mereces una mujer de verdad. Enhorabuena, Cristóbal. Gracias. ¿Necesitas algo más, Marina? No. Eso es todo. Gracias. Pero tú sabes lo que estás diciendo, Blanca. Presidente del gobierno, yo. Yo, que no he sido ni capaz de gobernar mi propio matrimonio. Bueno, a veces es más fácil gobernar a un país que según qué matrimonios. Mira, eso no te lo voy a negar. Pero, Blanca, en esta crisis vamos a caer todos los ministros. Bueno, pero a ti es más fácil. Entraste más tarde. Yo creo que puedes desligarte del desastre. Y después presentarte como candidato ante el rey. ¿Y con quién concurriría las elecciones? Con ninguno de los partidos de turno. No, es que ningún partido me querría como candidato. Ni los mauristas, ni los liberales, ni los idóneos. Es imposible. Rodolfo, ya sé que no es fácil medrar en política. Pero tampoco es imposible. Yo tengo mucha información que llega a Palacio. Y tú vienes de una familia tradicional de banqueros que además te ampara un apellido y la buena memoria de tu madre que era intachable. ¿Mi madre? ¿Intachable? Sí. Eso sí que no me lo esperaba de ti. Bueno, yo no hablo de ella como persona. Hablo de su reputación. Y estarás conmigo en que la mujer se desvivió para defender el prestigio de vuestro apellido. ¿Sabes? Cada día te pareces más a ella. No quiero ni pensar en lo orgullosa que estaría tu madre si te postularas como candidato a la presidencia del gobierno. ¿Y usted, ratón? Soledad no es de fiar. Con la excusa de los preparativos para la boda, ha aprovechado para robarme. ¿Cuánto? Da igual cuánto, madre. Ven aquí, anda, ven. Ven. Ay, hijo. No te preocupes que ya se te pasará. Al menos espero que hayas dado parte a la policía del robo. No lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabes? Esa mujer tiene que recibir su merecido. Faltaría más. ¿Qué hace usted aquí? Tengo que ver cómo se encuentra la niña. Ni se le ocurra acercarse a la niña. Salga de la habitación inmediatamente. ¡No me está oyendo afuera! Lo que usted ha hecho no es solamente robar, es estafar. Y además, y esto es lo que más me duele, ha jugado con los sentimientos de un buen hombre que es mi amigo. Le juro, inspector, que estoy arrepentida. Y le juro que nunca más volveré a robar. No la creo. No la creo porque de todos los delincuentes de la ciudad, los que más reinciden son los ladrones. Y usted es una ladrona. Y una estafadora. Y siempre lo será. ¿No debería creer en la redención? Con alguien como usted, no. Pues entonces métame en la cárcel y deje de darme ser nubes. Nada me gustaría más que encerrarla. Pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque en contra de mis consejos, Gabriel no ha presentado ningún cargo contra usted. ¿De verdad? Pero eso no significa que no vaya a vigilarla. La voy a perseguir hasta que vuelva a robar. Y entonces sí que la encerraré en la cárcel, que es donde tiene que estar. ¿Por qué me tiene tanta inquina? Porque ha destrozado la vida de un buen amigo. Y eso no se lo voy a perdonar. Voy a ir a por usted. Así que admítame este consejo. Váyase de la ciudad. ¿Y si le digo que todos los delitos los he cometido porque alguien me obligó a hacerlos? Sí, ya he oído ese cuento antes. Siempre me ha fascinado la capacidad fabuladora que tienen ustedes los delincuentes. Ojalá fuera una fábula, pero no lo es. ¿Pero qué no pone ese talento creativo al servicio de algo útil para la sociedad? Siempre me lo he preguntado. Está bien, me iré. Pero haga un favor, dígale a Gabriel que lo siento mucho. No voy a transmitirle ningún mensaje a Gabriel. Le estoy dando la oportunidad de que sea usted libre. Pero para ello se tiene que ir sin volver a hablar nunca con él. ¿Entendido? ¿Inspector, qué hace aquí a estas horas? ¿Ha ocurrido algo? No, 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 nada, nada. Espero no haberlas despertado. No, estábamos acabando de recoger antes de irnos a dormir. No, me lo temía. Lamento la intromisión. Simplemente venía a darle las gracias por haber hablado con mis padres. Están muchísimo más animados. Lo importante es que entiendan la necesidad de cancelar la boda. Sí, sí, lo han entendido. De hecho, diría que han sentido cierto alivio. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que les gustaba. Sí, 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 y así es. Pero también la veían un tanto audaz y aventurera para ser la típica esposa abnegada. Claro, si lo que quieren es una esposa abnegada yo no soy la más idónea. Sí. Buenas. Buenas noches, Aurora. ¿Le hablamos de lo del matrimonio por poderes? Eh, perdón. Creo que tenemos la solución para usted. Conozco a un párroco que podría gestionarle una boda de conveniencia. Aparentemente está teniendo mucho éxito. Si quiere usted no tendría que hacer nada. Yo me ocupo de los trámites y usted solo rellena una ficha. Señoritas, es muy tarde y siento mucho haberlas molestado. Celia, muchas gracias por toda su ayuda. Buenas noches. Bueno, parece que no le ha gustado. Parece que no. ¿Y bien? No, no entiendo nada, Soledad. En esta carta solo me pides perdón por no ser una buena mujer y me deseas suerte en la vida. ¿A qué viene todo esto? En la carta no cuento por qué soy una mala mujer. Pero me gustaría hacerlo ahora. No, no, de verdad, lo siento, pero no puedo con más historias ni con más mentiras. No, no puedo más, ¿lo entiendes? Tengo una hija. Una hija a la que abandoné en un orfanato cuando solo tenía dos años. Estaba dispuesta a vivir el resto de mi vida con esa desgracia hasta que te conocí. Y me di cuenta que era capaz de amar y ser amada. Empecé a pensar que quizá podía recuperar a mi hija. Y como sé que esta no es otra de tus mentiras. ¿Dónde está esa niña? El orfanato cerró a causa de un incendio. Pero logré contactar con uno de los empleados que se ofreció a investigar el paradero de mi hija. Me engañó. Me iba pidiendo dinero y... Al final el dinero ha volado y... Y no tengo noticias del paradero de mi hija. Claro. El dinero que yo te daba para nuestra boda, ¿no? No sabía que otra excusa... Ponerte para pedírtelo. ¿Escusas? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Es que no te he dado confianza y amor? No tengo disculpas, Gabriel. O quizá solo una. He crecido sin una sola muestra de cariño. Y tal vez por eso me cuesta tanto confiar en el amor. No llores. Soledad, por favor, no llores. Me siento tan desordenada. Ven aquí. Ven aquí. Me siento tan desordenada. 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 Me siento tan desordenada.